¿Cómo está hablando el secretario de Turismo de la Ciudad Esquina? Buenos días, buenos días a todos. Y bueno, acá estamos ya ultimando detalles para la primera fiesta del Dorado Esquinense. Bueno, ahí confirmaban, grilla... ¿Ya te han confirmado los espectáculos entonces para lo que va a ser la Expo Dorado? Así es, yo siempre aclaro que nosotros no... Este año, por ser la primera vez, no hacemos festival, pero vamos a hacer, como complemento a la Expo Dorado, vamos a hacer eventos musicales en la Esplanada Baja de nuestro puerto local. Vamos a comenzar el día viernes 21 con la actuación de un trío de... Nosotros le pusimos un nombre Hernán Trío porque justamente... También hay muchos músicos que colaboran con nosotros, que quieren estar presentes en las fiestas sin ningún interés económico. Entonces, por supuesto que le abrimos las puertas. Ese día nos van a acompañar también grupos musicales de la Asociación de Músicos de Esquina, como ahí va a estar el dando el cierre ese día. Vamos a tener género chamamé, exactamente chamamé. El primero, el trío, hace acústico y también voz de la hija de Tito Delgado. Yo me acuerdo siempre de Tito porque, bueno, trabajé mucho tiempo con él también. Va a ser algo vocal y también algo de acústico. Y después sí tenemos género chamamé, tres grupos, y el cierre lo va a ser toco igual. Nosotros ponemos un horario estimativo de 17 horas, pero no es el horario que va a iniciar la expo. La expo ya los feriantes y expositores a la mañana del día viernes ya van a estar trabajando en puesta a punto de sus distintos estanes y toda la siesta ya va a estar abierta al público. A las 17 van a comenzar las actuaciones de los distintos grupos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta también el clima, decía profe, que se prevé por lo menos temperaturas bajas, o sea que la parte cúlmine de esta expo no sería muy tarde, digamos. Así es. Nosotros estimamos 21 a 22 horas más tardar estar cerrando las actividades musicales. Por ahí los feriantes y expositores ya depende de ellos. Va a haber una guardia permanente durante las 24 horas. Seguridad vial y personal privado que va a estar cuidando los estanes en la avenida Costanera. También recordarle que todo lo que sea expo va a estar en la avenida Costanera solamente. Toda la General Velasco va a quedar liberada al tránsito de las embarcaciones, ¿no es cierto? Del día sábado. Hay algunos pescadores ya que están ansiosos y ya el día jueves van para no estar haciendo también perder mucho tiempo, ¿no es cierto? En la bajada de las embarcaciones. Claro, ya van antes. Así que viernes y sábado va a estar totalmente liberado para la bajada de lancha a la calle General Velasco. También comentarles que ese día, bueno, el día sábado también ahí en la Esplanada Baja va a haber un evento para los jóvenes que siempre se estila, ¿no es cierto? Un boliche pero debajo de carpa. Eso va a estar también ahí en la Esplanada Baja. Y el día sábado nosotros tenemos, bueno, como novedad y por eso justamente estábamos ultimando detalles con el sonidista, todo lo que sea la parte técnica de sonido, vamos a implementar este año que toda la avenida Costanera va a estar con sonido amplificado. Amplificado, constantemente todos los feriantes se van a sentir acompañados musicalmente, digamos, con música desde la mañana, tarde y noche. Y a su vez los grupos musicales que también lo que se hace en el anfiteatro va a salir... Lo que pasa en el escenario también va a ser amplificado a lo largo de la avenida Costanera. Exactamente. Y bueno, y como novedad este año también le queremos dar otra impronta a la largada y a la llegada, acompañar a los pescadores con la animación. Va a haber un animador, ¿no es cierto?, que va a estar anunciando la largada de las distintas embarcaciones, bueno, y nombrando un poco también algunas barras pesqueras, bueno, eso también. Y por supuesto también saludando al público que nos va a acompañar. Así que pedimos al pueblo de esquina que nos acompañe en la largada para darle fuerza a los pescadores, ¿no es cierto?, y acompañarlo en este primer torneo. ¿Largada pactada para qué horario, profe? 8.30 de la mañana estarían largando. El parque cerrado va a estar desde la playa del balneario municipal hacia el norte. Tienen aproximadamente unos 200 metros hacia el canal Torelo y de ahí directamente al Paraná. A la cancha. A la cancha. La cancha van a tener dos zonas, zona norte y zona sur, que van a ser divididas por el canal justamente. Por el canal y además van a ser sorteados, ¿no es cierto?, número impar, le va a tocar seguramente norte o sur y el número par. Y viceversa, sí. Exactamente, eso lo están manejando un equipo ya que está, nosotros dentro de la comisión de pesca nos dividimos en subcomisiones y entonces nosotros nos dieron la aposta para organizar la expo dorado. Pero este evento no es exclusivo de la MUNI sino es la comisión municipal de pesca que nosotros también la integramos, ¿no es cierto? ¿Se sabe la cantidad de lanchas que se han inscrito ya o aproximadas? Sí, nosotros tenemos inscrito hasta el viernes, que hicimos el balance desde la Secretaría de Turismo con los integrantes de la comisión también, 115 embarcaciones. Pero tenemos más, ¿no es cierto?, que nos van confirmando y en este fin de semana también, como novedad, hay un emprendimiento que trabaja exclusivamente con turistas brasileños que van a estar presentes compitiendo también en el certamen. Lo bueno acá también, el trabajo en conjunto con la parte privada, ¿no es cierto? Yo creo que, claro, esos emprendimientos ya vendieron el paquete incluyendo el torneo, ¿no es cierto? Así que eso también es algo novedoso para nosotros y bueno, Dios quiere que todo. ¿La expectativa, profe, se anima a tirar un número con la cantidad de lanchas que puede? Bueno, nosotros estábamos por nuestros números, digamos, más allá de la parte económica, trabajamos con un número de 150 embarcaciones. Estimamos que podemos llegar y bueno, algunos nos tiran también la posibilidad de que lleguemos a 200. Yo estuve mirando ayer, ayer culminó la pesca variada en Bellavista, la décima cuarta edición se hizo y ellos, por ejemplo, que hace mucho que están organizando, tuvieron 85 embarcaciones. Bueno, dada la situación económica y todas esas cuestiones también. Hay muchos factores que influyen. Hay mucha expectativa por el pez en cuestión, porque es muy divertida la pesca. No solo eso, sino también el compromiso de todos los caballeros y todos los comerciantes, todo el mundo difunde sus redes sociales, todo el mundo está comprometido y creo que eso es lo que le hace bien a esta... Exactamente, y eso no nos vamos a cansar de agradecer, que cada uno, siempre en sus redes, digamos, y ese es el agente multiplicador, digamos, de esta fiesta. Bueno, y también empezamos nosotros con un torneo que iba a ser un día sábado y al final, bueno, las expectativas, como decía, nos empezaron a entusiasmar para ir complementando distintos eventos. Nosotros vamos a tener invitados de algunas reinas de fiestas nacionales, ya se comprometió en la presentación de los embajadores culturales de los carnavales de Corrientes. Bueno, algunas reinas que también nos van a visitar, porque en el túnel nosotros lo vamos a... Son estantes. Exactamente, de la Secretaría de Turismo, pero también vamos a hacer una apuesta del carnaval de esquina. Así que, bueno, desde ahí va a ser, tipo, todo lo central, digamos, nosotros vamos a estar ahí las 24 horas también atendiendo a todos los feriantes. Bueno, y al público en general, va a haber algunas actividades recreativas, bueno, estamos viendo, hay un expositor por ahí también, para que los chicos puedan estar, poner algún pelotero, para que tengan algunas actividades, los niños también, y bueno, y los padres que puedan compartir. Relatarse un poco. Relatarse un poco, exactamente, y bueno, y están, la cantidad de expositores, nosotros estamos bastante bien, vamos a ver si podemos cumplir con toda la avenida Costanera, estamos teniendo aproximadamente ya 50 expositores para el día viernes y sábado, nosotros vamos a cerrar la inscripción el miércoles 19, perdón, vamos a cerrar ya la inscripción para tener todo bien organizado para el 21. Bien, profe, ¿algo más que quiera comentarnos? Te consulto. Algo que tiene que ver con, no sé si depende, justo lo estoy chequeando acá, de la Secretaría de Turismo, dice, aumentó el 500% el precio de licencias para extranjeros, goya, sanicidio y parte de esquina. Eso depende de recursos naturales. Recursos naturales. Pero es real esto, acá tengo, por ejemplo, licencia de pesca con devolución embarcada a motor, 24.000 pesos, ¿eso es por persona? ¿O eso no tenés noción? ¿Esto se paga también para el concurso o no? No, no, no. Es bueno aclarar, eso no nos llega a nosotros, tenemos toda la información, por supuesto las resoluciones nos llegan también a la parte de Secretaría de Turismo, es recursos naturales, pero en este caso en especial los aumentos se dieron para todo lo que sea reservas nacionales y provinciales. O sea, a nosotros nos influye porque tenemos la Reserva Provincial y Zoró, ¿no es cierto? El que quiera ir a pescar en esa reserva, que recuerden, en esa reserva solamente se pesca con carnada artificial, digamos, y de devolución, no con carnada viva. Entonces, si algún guía quiere ingresar a la zona de reserva, bueno, que eso también estamos viendo, vamos a tratar de difundir un poco más. No hay para todo esquina en 12 esta información. No. Ah, es para una parte, no. Claro, por ejemplo, el guía que va a pescar en zona de Paraná o el río Corriente y no está en esa zona, tiene los precios habituales por ahora, ¿no es cierto? Está bien, ahí está, recién ahí interpretamos, parques y lugares naturales. También hay, exactamente, hay una dirección que depende, que tiene ese nombre, que es de recursos para la parte de reservas, todo lo que sea Estero y Libera, todos los portales de Estero y Libera. Ahora, nosotros estamos incluidos ahora con la reserva Isorono, ¿cierto? Muy bien. ¿Algo más, profe? No, está bien. Seguimos chequeando mensajes, pero tiene que ver con otro tema que no sé. No, 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 no